La policía continúa investigando la agresión a un hombre de 55 años este fin de semana en las inmediaciones del Centro Comercial Valsur. Un joven de 15 años se ha entregado en la comisaría de policía del barrio de Las Delicias y ha confesado ser el autor de la paliza. ¿Qué tal? Buenas noches. Los agentes de la policía podrían estar visionando las grabaciones de unas cámaras de seguridad que ayudarían a aclarar los hechos. Enseguida se lo vamos a contar, pero en la capital tenemos también otros asuntos de actualidad. En el barrio Girón se están realizando trabajos en estas escaleras para mejorar la accesibilidad. El Ayuntamiento de la capital ha invertido 170.000 euros en esta actuación que se finalizará en las próximas semanas. Y también les vamos a hablar del sector de la madera. Una industria de mojados se queja de tener que comprar este material en otras comunidades autónomas porque aquí no hay subastas públicas de venta. Dicen que esto está encareciendo el precio de la madera y que las administraciones no están haciendo nada. No nos ven como un sector potencial y yo creo que el sector en Castilla y León, que encima presumimos de tener la mayor masa forestal de España, que tenía que estar más apoyado. Estas gafas de realidad aumentada han dejado de ser solo accesibles para las multinacionales. El clúster de la construcción ha creado un proyecto en el que han trabajado tres pymes de Castilla y León y se han acercado al funcionamiento de esta nueva tecnología. Continúa de forma indefinida la huelga de médicos de atención primaria. Gobierno y sindicatos se han sentado hoy a hablar, pero finalmente no ha habido acuerdo. La puerta al diálogo no se cierra. Habrá nueva reunión en los próximos días para intentar acercar posturas. Revolver y morad serán los platos fuertes de las fiestas patronales de Laguna de Duero. El concierto de la banda colombiana será de pago el 31 de agosto en la Plaza de Toros de la localidad. El Ayuntamiento de Valladolid ha invertido 170.000 euros en mejorar la accesibilidad en el barrio Girón. Para ello se están realizando obras de urbanización en estas escaleras. Se han sustituido las existentes por otras nuevas que incluyen mesetas con rampas. La actuación, que se encuentra en un avanzado estado de ejecución, mejorará el acceso de dos emplazamientos concretos. El de la Avenida de las Contiendas desde la calle Enamorados y el de la Plaza Porticada desde la calle Fe. La obra se completará con el ajardinamiento y plantación de árboles en las próximas semanas. La policía podría estar visionando unas grabaciones de cámaras de seguridad que ayudarían a aclarar la paliza que ha sufrido este fin de semana un hombre de 55 años en Valladolid. Está grave en el hospital y un joven de 15 años se ha entregado en comisaría reconociendo que él dio la paliza. Ahora se trata de averiguar por qué motivo lo hizo. El hombre de 55 años sigue ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid y su estado de salud es grave, producto de la brutal agresión de la que fue objeto en la madrugada del sábado al domingo. Los hechos ocurrieron en las proximidades de la puerta del Centro Comercial Valsur, en torno a las seis y media de la madrugada. Un vigilante del Centro Comercial dio la voz de alarma llamando al 112 cuando vio tendida en el suelo a una persona. Llevaba ropa de mujer y el cuerpo estaba semidesnudo. Cuando llegó la policía y una ambulancia vieron que en realidad se trataba de un hombre y lo trasladaron al hospital dada la gravedad de sus heridas. La policía cree que puede pertenecer a algún colectivo LGTB, aunque no trabajan como principal hipótesis del suceso que la paliza haya sido como consecuencia de una agresión homófaba. Bien es cierto que tampoco se descarta. Lo cierto es que el herido, en el momento de recibir los golpes, llevaba consigo un bolso y se lo quitaron. Así que el robo es uno de los móviles que se barajan para este suceso. El autor de la agresión parece claro. Un joven de 15 años que se ha entregado, acompañado de su madre, en esta comisaría de policía de la calle Gerona de Valladolid. Al parecer hay cámaras de seguridad en el entorno del Centro Comercial que se están revisando y que podrían contener imágenes de relaciones sexuales entre el joven y el adulto, mantenidas momentos antes de producirse la paliza. Y por eso no se contempla la cuestión homófoba como principal causa de la agresión. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona por haber cometido 14 robos con fuerza en una chatarrería de cigales. Desde abril, los agentes habían intensificado las labores de investigación ante el incremento de robos de gasoil y de pequeñas cantidades de chatarra en el recinto. El modus operandi era siempre el mismo. Saltaba la valla perimetral y se llevaba a lo sustraído en un vehículo que aparcaba allí. En esta ocasión, el autor de los hechos fue detenido antes de que pudiera huir del lugar. La Dirección General de Tráfico intensifica durante estos días los controles preventivos de alcohol y droga con motivo de la festividad del 15 de agosto. Hasta el miércoles se realizarán controles a cualquier hora del día y en cualquier carretera, especialmente en vías convencionales y en aquellas en las que el índice de siniestralidad es más elevado. El objetivo de la campaña es reducir los accidentes provocados por conductores que circulan bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La Junta de Castilla y León ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo hasta el próximo 13 de septiembre. En total se van a destinar 7 millones de euros a estas ayudas. Le recordamos que tienen preferencia las solicitudes que promuevan la participación de la mujer, las que procedan de explotaciones ecológicas y las que fomenten fórmulas asociativas. El precio de la madera está subiendo porque no hay subastas públicas de venta de este material en Castilla y León. En una industria vallesoletana aseguran que esta situación no está beneficiando al sector porque tienen que acudir a comprar la madera fuera de la comunidad. No entienden que las administraciones no potencien más la limpieza en los bosques. Este año la demanda de madera ha crecido un 30%. El mercado es el que manda. Ha habido años muy malos. Ahora esta demanda yo no la había conocido nunca. Llevo 27 años trabajando. Esperemos que dure mucho tiempo. Pero empresas como Contradis, situada en la localidad vallesoletana de Mojados, tiene que comprar la madera fuera de Castilla y León. La razón... No hemos tenido subastas en primavera. Y lo que ha hecho es que el precio suba mucho. El precio de la madera en pie suba bastante. Entonces, bueno, pues nos hemos ido también a otras zonas. Castilla-La Mancha, sobre todo. No entienden que en una comunidad como la nuestra, la Junta y los ayuntamientos no potencien más la limpieza de los bosques, aumenten las licitaciones y saquen más madera al mercado. Estábamos generando muchos puestos de trabajo. Y encima, siempre he dicho que en zonas rurales. No nos ven como un sector potencial. Y yo creo que el sector en Castilla y León, que encima presumimos de tener la mayor masa forestal de España, que tenía que estar más apoyado por la administración. Esta empresa gestiona 120.000 toneladas de madera al año y da empleo a medio centenar de personas en el sur de la provincia de Valladolid. Los trabajadores de MADE de Medina del Campo se reunirán finalmente con la ministra de Trabajo del Gobierno de España, tal y como habían solicitado. Aprovechando que Reyes Maroto va a visitar la localidad con motivo de la Semana Renacentista, la plantilla ha logrado fijar una reunión con ella para explicarle la situación por la que están pasando. La cita será mañana a la una de la tarde en la subdelegación del Gobierno en Valladolid. Controlar la producción, pero también prevenir riesgos laborales. Estas son las principales funciones de las gafas de realidad aumentada, que cada vez son más utilizadas en las empresas. Ya no son solo las multinacionales las que pueden acceder a ellas. Tres pymes de Castilla y León ya se han acercado al funcionamiento de esta nueva tecnología. Estas gafas permiten saber en tiempo real el mantenimiento de cada máquina y su capacidad de producción. Creo que el propio jefe de taller pueda ir de un simple vistazo, de una forma más intuitiva, todos los resultados. Y lo que hace esta aplicación es traducir la información en tiempo real que le dan las diferentes marcas. Aunque esta tecnología está ya implantada en grandes multinacionales, este proyecto hace asequible a las pymes estos avances. Su coste es cada vez menor. Las gafas me parece que cuestan mil euros. Hay muchísimas convocatorias en las que financian este tipo de inversión. Y lo que sobre todo es más importante es el cambio de la cultura de la empresa, el cambio de la cultura de la dirección de la empresa. En este proyecto han participado tres pymes de nuestra comunidad. Entre las ventajas está el ahorro de tiempo, pero también el prepararse para el futuro. Creo que el beneficio más importante es analizar cómo está tu empresa de cara a esta industria 4.0 que estamos viviendo, nuevas digitalizaciones dentro del sector, que les van a permitir anticiparse y dar respuesta a retos que van a tener en el futuro. Además de mantener un control de la productividad, aumentan la seguridad y evitan riesgos laborales. Seis aceleradores y 21 mamógrafos renovarán el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer en Castilla y León, gracias a un convenio suscrito entre la Junta de Castilla y León y la Fundación Amancio Ortega. Los nuevos mamógrafos ayudarán a la detección precoz del cáncer de mama y uno de los hospitales beneficiados será el río Ortega. En cuanto a los aceleradores lineales, será el clínico el que incorpore la más avanzada tecnología en el tratamiento de esta enfermedad. Más de 2.000 euros se han recaudado este fin de semana en la primera marcha contra el cáncer organizada entre las localidades de Benafarces y Villalbarba. Cientos de vecinos han participado en la iniciativa de estos municipios hermanados desde el siglo XV. La Junta de Castilla y León y el sindicato SIMECAL abren la puerta al diálogo, pero la huelga de médicos continúa de momento de forma indefinida. Las posturas están todavía lejos de llegar a un punto común, pero esta semana el comité y el gerente de salud volverán a reunirse para buscar una solución a este conflicto laboral en la atención primaria. Se han sentado a hablar, pero de momento el discurso de cada parte no ha cambiado. Pero SIMECAL pide a la Junta que garantice plaza a los médicos interinos a través de un concurso de méritos. Que den el empujón a la decisión política para que el Partido Popular presente en la Ley de Presupuestos, en el artículo que sale todos los años de la oferta de empleo público, el que en estas situaciones excepcionales se pueda acceder con un concurso de méritos. Sanidad considera esta opción ilegal, pero accede a analizar las condiciones de la oposición. Analizar los baremos, analizar los temarios, analizar la antigüedad, analizar el tipo de examen, pero lógicamente dentro de un concurso de oposición. Hoy el seguimiento de la huelga no ha llegado al 8%. La Junta asegura que están garantizadas las urgencias y la atención a pacientes crónicos. Pero el defensor del paciente amenaza con llevar al Tribunal Supremo, al presidente de la Junta y al consejero de Sanidad si los paros continúan. Twitter o Instagram están consiguiendo que la poesía tenga millones de seguidores en las redes sociales. Muchos de los nuevos autores han encontrado en estas plataformas el lugar perfecto para expresarse y llegar al gran público, especialmente a los más jóvenes. En Valladolid encontramos a uno de los más seguidos. De estas teclas salen textos que leen cerca de 100.000 personas en Instagram. Su autor, Redri, nos muestra el proceso desde que escribe hasta que lo comparte en redes sociales. Elige la ubicación perfecta y... Sus fotos son virales. En menos de un día, casi 6.000 me gustas. Hay fotos que se viralizan muchísimo, frases en concreto, porque ha pasado algo en un día en concreto. Es uno de los muchos autores que comenzaron en Internet. La llegada de las redes sociales ha sido su propulsor para sacar libros. Es un sueño hecho realidad. Yo estaba en mi casa muy a gusto un día y recibo un mail que quieren publicarte. Muchos utilizan directamente su usuario de Twitter. Su legión de seguidores en redes consigue que sus poemas se conviertan en superventas. Nosotros siempre hemos tenido muchas presentaciones. Lo que pasa es que antes teníamos muy pocas de poesía, pero desde este boom tenemos bastantes más de estos poetas que además con un lleno total. El seguimiento de este tipo de poesía ha hecho que el número de títulos se dispare. Se ha multiplicado por dos esa venta general. Pero bueno, claro, los autores de fondo siguen ahí y los que suben o suben o bajan rápidamente son estos otros de las redes. Un éxito que no solo se da en los libros, también ha aumentado el número de recitales. Y ya conocemos algunos de los platos fuertes de las fiestas de la Virgen del Villar de Laguna de Duero. El viernes 9, Revolver actuará en la avenida de la Laguna a partir de las diez y media de la noche. Pero antes llegará Morat. Será el 31 de agosto, coincidiendo con la inauguración de la Feria de Día de la localidad. La banda colombiana tocará en la Plaza de Toros. Este concierto será de pago. Tú eres quien para exigir derechos. Vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte porque yo nunca me cansé de amarte y quedan cartas que no he puesto en juego. Punto y aparte tú sabes bien que yo no juro en vano y estoy jurando no soltar tus manos y si es por ti las mías pongo el fuego a las cenizas no les tengas miedo y que si te quemas yo también me quemo. Coque, Maya, Soel, López o Izán serán algunos de los grupos que protagonicen este año el Intro Music Festival. Será el 1 de diciembre en la Feria de Muestras de Valladolid y para las 2.000 primeras entradas habrá precios especiales de 35 euros. Así nos despedimos. Regresamos mañana a las 2 de la tarde. Ahora el tiempo y los deportes. Feliz noche. Adiós.